¿Qué onda con el escaneo del iris? Ahí andan los orbs, plateados, brillantes, ocultando la oscuridad de su modelo de negocio. Decí que uno ya anda curado de espanto con la tecnología y sabe que si el producto es gratis o si te pagan un par de dólares por usarlo, seguramente sea porque vos le estás dando mucho más. Sin embargo, parece que poco importa averiguar desde dónde sale la plata que te dan a cambio de que vos pongas tu ojo en esa esfera, y ni siquiera te preguntes por qué tienen tanto interés en pagarte una miseria a cambio de tu iris. Pero bueno, si lo vas a hacer, al menos llévate un par de datos que puedan servirte para que vayas prevenido. Después no digas que no te avisé, así que antes de poner el ojo en ese coso, ponle la oreja en este podcast. La persona que está impulsando esto es Sam Allman, CEO de OpenAI, que es la misma empresa que tiene a Chagipity y Dalí, dos de las principales inteligencias artificiales que hay hoy en día en el mercado. Lo que el tipo promueve es el ingreso básico universal. ¿Por qué plantea esto? No, porque sabe que a la larga cada vez van a ser más las personas que van a quedarse afuera del sistema, entre otras cosas por el mismo avance de la tecnología, y que esto se va a extender a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, ni lerdo ni perezoso, decidió primerear y obtener una buena base de datos para después vendérsela al mejor postor. Esto está despertando preocupación en varios países del mundo que decidieron prohibirlo por la evidente violación a la privacidad y al control sin regulación alguna de los datos biométricos que están recolectando. WorldCoin utiliza el dato biométrico de tu ojo para generar un usuario único y de esta manera distribuir su criptomoneda, que no tiene ningún respaldo financiero. Por lo tanto, en cualquier momento, esta burbuja puede pincharse, como ya ocurrió, con varias criptomonedas de dudosa procedencia. ¿Por qué el escaneo no se hace en las principales ciudades del mundo? Como siempre, los pobres terminan siendo ratoncitos de laboratorio de estas grandes empresas. Los primeros lugares donde la empresa se instaló fueron países de África, América Latina y el Caribe. Llama la atención que siendo una empresa yankee, precisamente en Estados Unidos, es donde más obstáculos regulatorios tiene para poder llevar adelante el escaneo del iris. ¿No te llama la atención que siendo una de las principales potencias mundiales en tecnología, no permitan que se imponga esta empresa? Me hace acordar a Steve Jobs, fundador de Apple, que no dejaba que sus hijos usaran iPhone, o a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, que no permite que sus hijos sean usuarios de redes sociales. El dinero no es mucho. Te aseguro que te lo vas a terminar gastando en un par de compras en el supermercado. Para ellos es un vuelto. Sin embargo, vos les estás entregando de por vida un registro único, del cual una vez que se lo cediste, vas a perder el derecho a saber qué es lo que se está haciendo con ese dato. Es cierto que estas empresas ya tienen muchos datos de nosotros. Te diría que les falta muy poco por conocer de vos. Pero aún así, hay lugares de tu cuerpo que se convierten en resistencia. No dejes que lleguen. No dejes que planten bandera y terminen conquistando todo tu ser. Recordá siempre que tu cuerpo es tu templo, y que tu mirada es el reflejo de tu alma.